Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta emisión del Coloquio de Formación Continua de Boston College. Hoy tenemos una oportunidad muy especial. Hoy vamos a presentar a dos grandes mujeres, Paula de Palma y a María del Pilar, nuestra gran amiga y compañera, que se ha encargado de hacer toda esta serie de coloquios, pero que además es una excelente teóloga y hoy vamos a hablar de uno de sus libros. La verdad me emociona mucho tener la oportunidad de poder presentarlo, pero bueno, pues tengan todos la más cordial bienvenida, bienvenidos a todas las personas que se unen a nosotros desde diferentes lugares de Latinoamérica, desde Argentina hasta México, desde Chile, Brasil. Tenemos presencia de muchas partes, muchas partes de Centroamérica también. Guatemala siempre está presente y otros lugares de Centroamérica. Así también siempre tenemos presencia de nuestros amigos desde España y estamos muy contentos de que esta comunidad sea una comunidad que cada vez más va creciendo y va teniendo oportunidades para formarse en la fe y para tener otros puntos de vista, ¿no? Al final todos somos parte de la iglesia y estamos en este ejercicio de sinodalidad que queremos hacer que todos podamos caminar juntos. Pues bueno, en esta ocasión tengo el privilegio y el honor de presentar a dos grandes mujeres, dos grandes teólogas, dos doctoras en teología, y vamos a hablar sobre el libro, el último libro de la doctora María del Pilar Silveira, la licenciada popular con rostro femenino y sinodalidad, que no es por presumir, pero yo aquí tengo mi copia y yo sé que muchos de ustedes quizás ya tienen por ahí su copia. Yo sé que Paula de Palma tiene su copia y también sé que María del Pilar tiene su copia. Por favor, muéstrenlo. Es un gusto, bueno, mira, ahí Sandra también tiene su copia. Es un gusto que también la reflexión vaya surgiendo. Pues bueno, antes de comenzar con esta oportunidad que tenemos del coloquio, me voy a atrever a presentar a nuestras dos grandes teólogas. Voy a comenzar por Paula de Palma. Paula de Palma es licenciada en Ciencias Económicas y doctora en Teología Dogmático Sacramental por la Universidad de San Anselmo en Roma. Es profesora de liturgia en el Centro Universitario de la Salle de Madrid y allí enseña liturgia y sacramentos. Ella fue editora de la editorial PPC de Madrid y allí coordinó la sección Sofía, que es la misma sección en la que se publica este volumen. Muy probablemente Paula nos va a contar de qué se trata esta excelente y muy interesante colección dirigida por ella, pero también que incluye muchas visiones de muchas teólogas alrededor de la teórica. Además, Paula es miembro del Consejo de Dirección de la revista FASE de Barcelona y del Consejo Asesor de Galilea en el Centro de Pastoral Litúrgico de Barcelona. Entre sus publicaciones se destacan Espacios Litúrgicos de Mujeres, publicado por la editorial Verbo Divino, y también celebraciones creativas por el CPL y también en italiano, en la editorial San Paolo, o San Pablo en italiano, Doné Teología Litúrgica. Y por último, Ritos que Transforman, también publicado por la editorial PPC. Por su parte, nuestra gran amiga María del Pilar Silveira, ella, como bien saben, es Assistant Director del Departamento de Formación Continua de Boston College, o ahora Cloud School of Theology and Ministry, es doctora en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, tiene una maestría en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Roma, y licenciatura por la Facultad de Teología de Mariano Sobral de Uruguay. Ella tiene múltiples artículos académicos publicados. De hecho, a ella no le gusta mucho que lo diga, pero si ustedes ponen en el buscador de Google su nombre, entre comillas, pues van a aparecer una cantidad de artículos publicados por María del Pilar, y además también tiene algunos capítulos de libro en inglés. Ella es autora de artículos académicos, sobre todo sobre María Popular, o sobre Mariología Popular y Religiosidad Popular, que es su centro de atención. Bueno, pues sin más por el momento voy a pedirle a nuestra querida amiga Paula de Palma si puede introducirnos con el tema. Nuestro coloquio del día de hoy va a tener algunas partes. Vamos a dar la palabra primero a Paula de Palma para que nos explique un poco de qué es el trabajo que ella realiza. Además, ella es experta en liturgia, y como podemos ver, estamos hablando de religiosidad popular. Y después, la doctora María del Pilar nos va a hacer una presentación breve de su libro, y además nos va a presentar el índice, y luego pasaremos al diálogo. Entonces, por favor, Paula de Palma, tienes que dar la palabra. Bueno, muchas gracias, Luis. Y bueno, una alegría inmensa verlos a todos desde los distintos contextos. Así que, bueno, muy feliz de presentar aquí el libro de Pilar. Bueno, eso que decía Luis es un libro sobre religiosidad popular con rostro femenino, y ver que esto nos puede aportar al camino sinodal que estamos ahora mismo viviendo. Bueno, yo esta primera parte solo voy a decir cinco minutos, algo sobre la colección en la que se inserta este libro, y ya más adelante os cuento algunos puntos que me han interesado especialmente de la temática. Bueno, la colección Sofía lleva ya más de dos años y nuestra intención desde los orígenes fue esta de dar un poco de voz y de escritura al pensamiento de muchas mujeres que ya estamos trabajando, tanto en el ámbito teológico como de diferentes disciplinas. Tenemos, de hecho, una filósofa, una periodista. O sea, la idea era sacar a la luz el pensamiento un poco sistemático, pero también divulgativo de muchas mujeres que estamos trabajando para que llegara a distintos lectores, a distintos contextos y tal. Entonces, la idea fue hacer algo desde distintas disciplinas que se aborde el tema de mujeres, el tema de género, y que sea intercultural e interdisciplinar. Entonces, bueno, ya tenemos más de diez libros, pero os cuento sobre algunos que tienen que ver con la temática que nos toca ahora mismo. El primero que os decía es un libro filosófico de Olga Belmonte, que es una filósofa española que yo creo que aporta muchísimo a los temas de género y nos da como la panorámica desde la clave más antropológica y filosófica. Luego hay libros más específicamente teológicos, hay algunos de eclesiología, por ejemplo, una eclesiología mirada no solamente desde la teología, que uno es muy teológico, sino también desde la realidad concreta de distintos contextos de mujeres y su participación eclesial, tanto en ministerios como en distintas formas de vida laical en la iglesia. Y también hay un libro sobre vida religiosa. Luego hay dos sobre ecofeminismo, si conocéis que habéis dicho que hay gente de Guatemala y de República Dominicana, Geraldina Céspedes nos habla sobre la dimensión ecofeminista, y también hay otro libro sobre ecofeminismo de la clásica ya norteamericana, Elizabeth Johnson, que habla sobre este tema. Luego hay también un libro mío que, como decía, vincula muy bien con este tema porque es el tema de simbología y ritos hechos por mujeres a lo largo de la historia y también una relectura en los evangelios y aporta toda la dimensión simbólica y ritual de muchas mujeres que hemos participado en esta dimensión. Y luego hay un libro también sobre justamente sinodalidad que también es de la perspectiva latinoamericana porque es Glafira la autora, conoce a Isa Glafira Jiménez, hace un estudio sobre sinodalidad con también la perspectiva latinoamericana. Entonces, con todo este contexto que teníamos de fondo, pensamos que María Pilar podía perfectamente ofrecer pues una nota nueva dentro de toda esta lectura global de lo que para nosotros era el mundo de mujeres, sobre todo en relación con la iglesia y las religiones. Y nos pareció interesantísimo estos triples temas que ella va a trabajar, que son sinodalidad, religiosidad popular y mujeres. Entonces, nos pareció que entraba perfectamente dentro de lo que nosotros pretendíamos, tanto por su propuesta intercultural, por su propuesta intercontextual, que pertenece a distintos contextos, es latinoamericana, pero también está en el contexto norteamericano. Entonces, y su perspectiva también de sinodalidad y mujeres y piedad popular. Así que nos parece una joya dentro de la colección que queremos mucho y que, bueno, ahora hablamos más a fondo sobre algunos puntos temáticos. Muchas gracias, Paula. Yo creo que esta parte, contar con el pensamiento de Geraldina, por ejemplo, contar con el tuyo propio, contar con la religiosa Elizabeth Johnson y otros tantos que van haciendo que esta colección Sofía se enriquezca tanto, es muy valioso para la vida de la iglesia, por lo tanto, primero que nada, agradecer. Y ahora, como muestra de ello, qué mejor que nuestra querida María del Pilar nos pueda, por favor, compartir cuál es la reflexión. María del Pilar tiene un recorrido muy largo, no solamente como investigadora teóloga, también con una experiencia pastoral muy grande. Este libro es fruto de su reflexión. Una mujer que se pregunta por cosas, que busca el enfoque teológico y que hoy nos trae este libro, Religiosidad Popular con rostro femenino, femenino y sinodalidad. No puede haber algo más actual. Por favor, doctora María del Pilar, tiene usted la palabra para presentarnos el libro. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. que, bueno, ya tengo tantas caras conocidas. Por aquí está Diego Irrara Sábal también, que realmente, Diego, es un ejemplo también de su trabajo de Religiosidad Popular, en el cual también lo cito. Y también a Paula, que también en su trabajo y sus investigaciones sobre liturgia, entonces también que es muy importante. Bueno, yo simplemente aquí voy a presentar qué es el aspecto más importante, o sea, cuál es el índice, cuál es el contenido, para que ustedes vean cuál es el contenido de este libro. También fue un trabajo que lo realicé de a poco, de acuerdo también al tiempo que iba teniendo para ir escribiendo y reflexionando, además del trabajo aquí con la comunidad latina en Estados Unidos como Assistant Director del Departamento de Formación Continua. Entonces, en el índice de este libro, aquí hablo sobre, digamos, son tres puntos, tres partes, que contiene el libro en sí misma. La primera parte se habla sobre la Iglesia Sinodal y la Religiosidad Popular, y contiene las definiciones, por eso las preguntas que nos hacemos en este proceso sinodal, cuáles son las reformas cuando decimos que la Iglesia necesita ser continuamente reformada, qué riqueza es lo que aporta la Religiosidad Popular, especialmente en este proceso sinodal, cuál es el aporte del Espíritu Santo como facilitador en medio del diálogo, también una descripción más profunda sobre la Religiosidad Popular como un espacio de participación laical, y después, en la última parte del punto uno, la liturgia y la Religiosidad Popular en América Latina. En la parte dos, allí hablo sobre la Iglesia peregrina en salida, describiendo como toda la dimensión simbólica, digamos, que aporta la Religiosidad Popular en la imagen de la peregrinación. Entonces, ahí describo cuál es el origen de las peregrinaciones en la Iglesia, por eso hablamos de lugares sagrados como espacios visibles, hacia los que peregrino en la Iglesia en salida misionera, después, cuál es el aporte de las peregrinaciones en la construcción de la Iglesia sinodal y cuál es la relevancia actual de la fe popular y cuáles son los motivos de su notable persistencia en contextos adversos. Y ahí hago una mención a la situación vivida durante la pandemia y cómo también las personas, de alguna manera, vivieron su fe popular, su fe a Jesús, a María. Y después, en la parte 3, que es también más relacionado con el tema de esta colección, como decía Paula, la fe en la Virgen María, mujer sinodal y la mariología popular liderada por mujeres. Aquí desarrollo una lectura teológica del relato de la Anunciación al principio y después hago un aporte sobre la mariología popular, o sea, especialmente la fe de las personas hacia la Virgen María y cómo se manifiesta ese liderazgo femenino invisible, también cuáles son las fuentes de la sabiduría femenina, como cuál es la interpretación popular de los dogmas y también las imágenes que representan el cuerpo de María, cuál es la importancia de la imagen para las personas. Y ahí, cuando describo lo de las imágenes, estoy pensando en todas las preguntas que me hacen, especialmente cuando voy a dar charlas sobre qué decir frente a nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas y ese es a veces el conflicto que se tiene en nuestras iglesias de base, o sea, la imagen y por qué la gente venera la imagen y todo eso. Después, en el punto 5, desafíos de la devoción mariana popular y allí, si bien se trabaja bastante y lo que expreso es en base también a la experiencia recogida en las investigaciones que he hecho 18 años viviendo en Venezuela, en santuarios marianos y también aquí en Boston, me he acercado a las peregrinaciones marianas que hay aquí en Massachusetts. Bueno, aquí también describo cuáles son las debilidades, o sea, qué es necesario transformar y que todavía necesita que realmente podamos seguir evangelizando y cuál es el camino de esperanza, las devociones marianas como ese espacio que abre un nuevo horizonte en este proceso sinodal y la conclusión del libro. Y me parece importante, así como para continuar el diálogo, compartir con ustedes algunas definiciones que ustedes encontrarán en el libro, como todo el espacio de la religiosidad popular tiene bastante contenido de definiciones, pero lo puedo describir, digamos, en manera muy, muy, muy sintética como el modo de vivir el evangelio en la vida cotidiana y este modo de vivir la fe se sustenta, o sea, la fe hacia María, hacia Jesús, hacia los santos, tiene sus raíces en la manera como la gente se apropia de esta fe, o sea, una fe que ha sido recibida y que la pone en práctica, por eso es una fe vital y experiencialmente asumida por aquellas personas que aman a Jesús, aman a María y donde allí también está la presencia del Espíritu que mueve a esa fe popular y esa manifestación de fe la podemos ver de múltiples maneras. La foto que están observando ahí es en la peinación mariana aquí en Boston, en Massachusetts, esta otra foto es en Venezuela, la Divina Pastora, el lugar también donde he investigado y donde he hecho las preguntas y investigación para la tesis doctoral y donde continuaba también investigando en el tiempo que estuve allí todos los años haciendo preguntas a los peregrinos actualizando la información. Y ahí podemos decir, o sea, otro concepto que trabajamos en este libro es mariología popular y que se refiere a la manera como el pueblo vive su fe y su amor hacia María y cuando hablamos de pueblo y cuando hablamos de pueblo es todas las personas que se identifican con una manera cultural de relación con símbolos, con hechos que hacen sentirse parte de un pueblo, de una nación, de una sociedad con vínculos en los cuales en los cuales las personas se identifican. No solamente es un término político sino que es un término bueno, ha sido mal usado digamos y eso el Papa Francisco lo expresa en Fratelli Tutti número 158 pero aquí el término pueblo más bien es como iglesia pueblo de Dios peregrino que camina aquellos que seguimos al Señor Jesús vivo, presente en nuestros corazones y todos los bautizados que lo seguimos y bueno y la mariología pone o hace visible esa fe y ese amor a través de lo que se ha recibido y a través también de la formación católica y las investigaciones de mariología lo que van mostrando es el lugar que va teniendo la Virgen en la fe católica y también dentro de la teología y el concepto de sinodalidad bueno que es un concepto que se está hablando en estos últimos años pero no es nuevo digamos lo podemos describir en forma como lo dice la Comisión Teológica Internacional en número 5 y 7 la figura de la iglesia que brota del Evangelio de Jesús y que hoy está llamada a encarnarse en la historia en creativa fidelidad de la tradición por eso se dice que la dimensión constitutiva de la iglesia sin odos caminar juntos es una palabra compuesta y nos invita a construir juntos hacer este proceso de corresponsabilidad donde los bautizados y las bautizadas seamos parte activa de la iglesia y no solamente en la toma de decisiones sino también en la misión en la vida cotidiana y en estos dos conceptos podemos decir entonces que es la religiosidad popular es un fenómeno complejo que la iglesia necesita conocer e interpretar de manera continua no se termina ni con mi libro o sea es un concepto que requiere un permanente seguimiento porque justamente es acercarse a lo que vive las personas entonces los aportes de la fe popular enriquecen este camino actual de sinodalidad y también es un lugar teológico que el proceso sinodal no puede desconocer especialmente porque allí está también el sensu fidelium o sea el sentido de fe como lo expresan los fieles y hacer teología con olor a oveja como dice el Papa Francisco implica acercarse a ese tejido vivo de la fe popular por eso ese constante acercamiento o sea la academia necesita permanentemente tener un pie digamos y el oído y las manos en la fe popular y la inteligencia o sea y el aporte en la academia o sea esas dos esa interrelación es continuamente necesario hacerla entonces hasta aquí termino de hablar y paso la palabra a Luis como les decía Pilar es una mujer que no solamente ha dedicado su vida a investigar en aspectos teológicos sino que tiene una amplia experiencia pastoral en el libro que es un libro de tres capítulos como ya nos enseñó Pilar en el índice podremos encontrar múltiples ejemplos incluso están los resultados de esta investigación que Pilar realizó en Venezuela que yo creo que es algo que es muy importante que tengamos porque es una mujer que va más allá de los libros y esta manera de hacer teología con la hora oveja nunca la podemos separar de la verdadera dimensión de hacer teología teología de rodillas teología con la gente teología del pueblo pero teología sana teología ¿no? bueno pues este texto como les decía es un texto que realmente es muy manejable se puede tener estamos hablando que son un poquito más de 200 páginas 203 páginas es decir puede ser puede ser muy útil y además que es muy práctico para llevarlo a cualquier sitio yo estuve de retiro todo este fin de semana y lo traje conmigo porque me cabía perfectamente en la maleta pero bueno el tema es muy actual sin embargo también hay que enfocar muy bien porque la religiosidad popular no es algo que sea menos sino que esté inserto en la fe del pueblo Pilar hace un momento nos hablaba de cómo con las devociones marianas podemos incluso identificar naciones enteras podemos incluso identificar a Latinoamérica con diferentes devociones a la virgen y aquí le voy a hacer una pregunta a nuestra querida Paula de Calma ¿cuál es una relación que existe teológicamente hablando entre la religiosidad popular y la liturgia? bueno gracias gracias Luis bueno Luis sabe que mi especialidad es liturgia así que me ha preguntado sobre lo que me interesa bueno yo quería decir dos cosas que me parecieran muy importantes de este libro una va a ser de liturgia y otra que quería hacer una aclaración antes que es una pregunta que me surgió cuando cogí este libro es ¿qué tiene que decir la religiosidad popular al proceso sinodal? y me pareció muy importante porque me parece que la idea muy original de Pilar es esta de que el proceso sinodal ha hecho consultas ha preguntado a personas concretas a grupos concretos a comunidades se han hecho los procesos ¿no? de consulta diosesana consulta continental fase continental y ahora esperamos las conclusiones ¿no? pero hay una voz que sigue estando presente que es colectiva entonces yo creo que la religiosidad popular lo que nos ofrece con mucha fuerza es esta voz de los pueblos colectivos que siempre está o sea que no necesita que le pregunten nada porque lo está diciendo todo el tiempo entonces esto me parece un dato importantísimo que aporta Pilar a la reflexión sinodal no se trata solo de consultas verbales se trata también de los pueblos que caminan esto de peregrinación de los pueblos que festejan de los pueblos que de la gente que se reúne para comer para festejar para hacer fiesta para decirse ¿no? para celebrar entonces que hay una voz común que está inserta en toda forma ¿no? que tiene sus momentos sus ritmos sus formas celebrativas y que se está diciendo y que es una voz también que nos dice de Dios ¿no? es una oración a Dios pero también nos habla de que Dios comprenden que nombre de Dios le pondrían las comunidades a nuestro Dios es una voz teológica ¿no? entonces hay un lema muy antiguo en la tradición litúrgica que dice que la ley de la oración de la oración común es la ley de la fe lex orandi lex credendi y viceversa o sea que lo que los pueblos creemos lo que creemos en conjunto es lo que celebramos y celebramos lo que creemos entonces yo creo que hay una voz que están diciendo y que dicen durante todo el tiempo las comunidades los pueblos los colectivos las nociones que vamos diciendo desde nuestras culturas desde nuestras formas de expresarnos celebrativas que la sinodalía necesita también recoger no solamente las palabras explícitas sino también los gestos los ritos todo esto ¿no? entonces por un lado señalar esto de que la sinodalidad ofrece causas muy buenos para para conocernos mutuamente recíprocamente entre todos los causas más que tienen que ver con la palabra con la escritura pero que recibe también de los pueblos una entre comillas voz celebrada que también necesita acoger recoger y dar y dar visibilidad y escuchar ¿no? necesitamos escuchar esta esta liturgia de los pueblos ofrece varias cosas la primera una fe conectada muchas veces criticamos nuestros ritos porque son vacíos o ritualistas ¿no? en cambio la piedad popular lo que tiene la fuerza es de que conecta con la vida o sea rezamos desde lo que somos vamos en peregrinación charlando de nuestras cosas incluso si rezamos el rosario a la virgen pues estamos pidiendo lo que necesita nuestra sociedad lo que necesitamos entonces la piedad popular ofrece también al mundo eclesial toda esta fe conectada por un lado y luego esto que dije antes que ofrece también nombres para Dios yo creo que así como Pilar insistía en la piedad mariana o en la piedad que camina ¿no? también ofrece el nombre de Dios como providencia o sea si hay algo que conocen nuestros pueblos con mucha claridad es que Dios siempre está atento cuidándonos por eso le pedimos ¿no? o sea por eso insistimos en pedir en las intercesiones ¿no? sabemos que Dios está providentemente y luego es una voz unificada es una voz de muchos somos muchos los que compartimos esta voz que que integra lo religioso con con lo que no no lo es tanto entonces bueno esta primera esta primera idea me parece importantísima y que quería compartir con todos ustedes de que la voz de los pueblos en la liturgia pero también en la vida popular y en todos los gestos religiosos e incluso profanos digamos tienen una voz propia que la sinodalidad como camino de la iglesia actual necesita escuchar como voz colectiva ¿no? vale y el segundo punto si más relacionado con el tema de liturgia hay una parte del libro de Pilar que hace como un camino un poquito histórico sobre el tema de inculturación litúrgica o de formas de adaptación de la liturgia entonces parte o bueno propone que desde el movimiento litúrgico previo al concilio Vaticano II con el Vaticano II en Sacro Santum Concilium y todos los textos que piden urgente la actualización la interculturalidad etcétera hasta los documentos del CELAM o los estudios de las conferencias episcopales latinoamericanas ¿no? hace un estudio corto pero profundo se nos piden estos procesos de inculturación de nuestro rito de nuestra liturgia y ahí otra vez yo creo que la voz de la piada popular es muy muy significativa no se puede seguir desvinculando un rito oficial codificado como más puro de lo que los pueblos realizan por otro lado necesitamos integrar conectar hacer dialogar y yo creo que esto nos muestra también el cómo de la sinodalidad es decir la sinodalidad es un diálogo recíproco de dos diferentes o de muchos diferentes mejor que dos de muchos diferentes surge algo nuevo entonces esto que intentamos hacer como iglesia sinodal yo creo que a nivel litúrgico es muy muy importante necesitamos reconocernos recíprocamente mutuamente ver nuestras formas celebrativas nuestras formas orantes y a partir de ahí pues actualizar esto que pide el concilio actualizar la celebración litúrgica las celebraciones rituales en todos los en todos los tipos ¿no? y otro bueno es lo mismo pero dicho de otra manera la filosofía actual insiste mucho en el tema de la fenomenología y yo creo que esto que se intuye en el libro de religiosidad popular y sinodalidad es esto es ver lo que hay entonces no construimos una iglesia no construimos unos ritos en abstracto aquí los liturgistas que somos muy sesudos sino que partimos de lo que hay de lo que las comunidades celebran de lo que las comunidades viven entonces el presupuesto fenomenológico me parece fundamental para este momento de actualización de los ritos y de los procesos de interculturalidad y nada más estas dos cosas quería como insistir mucho en la relación entre sinodalidad y piedad popular y la relación entre piedad popular y liturgia y no lo he dicho pero el libro tiene un tercer hilo que es la perspectiva de mujeres insistir mucho en nuestra participación activa como decía ella como sujetos agentes dentro de la formación de los símbolos del culto de los ritos esto la sinodalidad nos insiste mucho en que formamos parte somos parte hacemos a otros parte y yo creo que en el ámbito litúrgico nos seguimos manteniendo un pelín pasivos y cosa que no ocurre tanto en la religiosidad popular en la que las mujeres tomamos mucho más protagonismo entonces este punto también es muy significativo a la hora de plantearnos esta renovación litúrgica que tanto necesitamos este ayornamento que dice el concilio y estos procesos yo le llamo de interculturalidad el concilio es la de inculturación yo creo que estamos en tiempos de encuentro de encuentro de culturas de encuentros de quienes somos entonces procesos de interculturalidad que agradezco mucho la obra me parece que da muchísimas pistas para seguir profundizando reflexionando en estos temas me gustaría mucho muchas gracias Paula me gustaría mucho centrarme en esta última parte que mencionaste el capítulo tercero se titula la fe en la Virgen María mujer sinodal y la mariología popular liderada por mujeres en mi primera lectura del libro me encantó una frase que de inmediato le envié a Pilar dice bueno está hablando del Papa que nos pide tener una iglesia en salida sin embargo Pilar afirma de una manera muy contundente que me encanta en su mayoría son mujeres las que lideran esta salida y así podremos encontrar muchísimas otras aportes que Pilar hace en este libro que me gustaría que Pilar pudiera profundizar también en esta parte sobre todo este protagonismo que tienen las mujeres que son las que están siempre en la primera línea de la evangelización ya sea en casa ya sea como religiosas ya sea desarrollan algún ministerio ya sea como teólogas como es este caso Pilar nos podrías comentar un poco acerca de este tercer capítulo sí bueno muchas gracias este bueno lo que yo desarrollo aquí el liderazgo femenino es un liderazgo que al igual que los varones que lo tienen de otra manera pero en lo femenino como muchas veces estamos en el espacio privado ha sido invisible y en este último tiempo también con todo el avance de los movimientos feministas que a algunos no les gusta esa palabra pero gracias a estos movimientos también se abrieron la conciencia de los derechos de las mujeres cuando decimos movimientos feministas estamos hablando de movimientos que defienden los derechos y los deberes de las mujeres especialmente ahí podemos abrir espacios como el derecho del voto y todo eso que de hecho en Uruguay fue la primera mujer en Latinoamérica que votó en una en un pueblito perdido de mi país fue la este tenían que que votar sobre una la decisión muy pequeña era sobre un espacio de un municipio y fue una mujer para ella o sea que algo de ahí creo que tengo que por eso hago acentuo lo del liderazgo femenino por algo también que culturalmente hemos recibido en nuestro país porque también recibimos una educación que nos lleva como a estar invisibilizadas y cómo ha sido ese liderazgo en la religiosidad popular que esa es la gran pregunta y ahí le dejo algunos tips para que después ustedes les dejan hablarlo el primer el primer tips es que cuando pregunto a las personas quién te enseñó a rezar como quién te enseñó a acercarte a Jesús a María cuando levantan la mano en mis clases en mis charlas la mayoría son dicen mi mamá mi abuela la mayoría son mujeres y eso es una acción invisible pero tan poderosa porque nuestra fe desde que recibimos en el bautismo si no se cultiva en la oración ahí se queda y esa fe que se fue expresando en el hogar donde ya sea enseñando a rezar a través de una imagen que la imagen nos representa a María que está viva en Dios y por eso también el hecho de prender una vela el hecho de rezar a María en momentos de situaciones difíciles son gestos aprendidos y el liderazgo que ejercemos en las mujeres es por influencia que significa que a través de gestos de formas externas influenciamos al otro no es un liderazgo que se ejerce por obligación sino que a través de ver a mi abuela ver a mi mamá acudir a una peregrinación como dice el Papa el llevar a los hijos al santuario el ir con o sea todas esas acciones que pueden ser tan cotidianas o que pueden ser espontáneas allí se está evangelizando y transmitiendo lo que la persona vive en su interior de fe y otra de las maneras que las mujeres hemos tenido de transmitir la fe es también no solamente hablando sino interpretando cuando se dicen acciones por ejemplo le pedí a María como ahí también lo pongo en el libro los testimonios de la gente de las preguntas que le he hecho a la gente y las experiencias concretas y bueno digo estaba embarazada y mi hijo y tenía un problema y le pedí a la Virgen y mi hijo ahora está ahí usted lo ve está corriendo les vengo aquí a darle gracias y muchas veces le piden a la primera vocación que encuentran y quizás van a darle gracias a una peregrinación que no tiene que ver con la con la otra vocación a la cual le pidieron y estoy pensando concretamente una señora que le pidió a la Virgen María Auxiliadora porque encontró ahí la estampita y fue a darle gracias a la Divina Pastora porque su hija estaba bien ahí también la gente va reconociendo que hay una única Virgen María y también ahí está por eso se van transmitiendo digamos lo que nosotros teológicamente lo enseñamos en gestos en acciones en expresiones naturales que viven las personas y cuando dicen que hay acciones milagrosas y por eso es también la hermenéutica femenina o la mirada la sabiduría que tienen muchas veces las mujeres de ver allí la acción de Dios o sea que también la gente no es que dice que la Virgen es la que hace el milagro el que hace migrado es Dios a través de María o sea que eso también en la fe popular está muy fuerte ella es intercesora y ese acercamiento de sentirse como madre la maternidad bueno también cuando la mujer las mujeres reconocen y reviven y recuerdan lo que aconteció se lo cuentan y lo repiten en historias en narrativas a su familia también allí esa fe se va transmitiendo porque ahí cuando dice bueno esta situación concreta que sucedió se la cuento al vecino se la cuento al otro y al otro año o cuando hay una fiesta esas mismas personas se unen a esta amiga o a esta vecina para ir al santuario a darle gracias y allí se va haciendo esa evangelizarse a sí mismo la fe entonces es muy es el liderazgo femenino no es el liderazgo de la primera fila de honores sino que también Maldonado Luis Maldonado describe que la religiosidad popular es un movimiento espontáneo laical y antijerárquico o sea lo antijerárquico no es por contestatario sino porque justamente lo espontáneo hace que la persona exprese lo que vive ¿no? y podemos ver por ejemplo a veces no podemos entender muchas veces que la gente camine muchísimos kilómetros de rodilla pero ese gesto de rodilla lo observaron antes cuando fueron a una iglesia y vieron que nos arrodillamos por ejemplo o sea o el llegar a un lugar y postrarse bueno el gesto de la postración lo tenemos el viernes santo el sacerdote se postra y a veces yo me pregunto ¿por qué cuando vemos acciones de las personas que hacen las personas caminar de rodilla o postrarse o lo que sea ay qué horrible yo esto no lo haría y sin embargo son rituales oficiales después que se hacen en momentos específicos de la iglesia y que se aceptan o sea ahí está también el lenguaje de lo espontáneo o sea cuando la persona en la fe popular la persona siente en su propio cuerpo y ahí también hay otra parte que entra lo de las mujeres o sea en nosotros lo corporal es muy importante no solamente porque en el cuerpo de la mujer habita una vida nueva tiene esa capacidad de recibir una vida y de desarrollarse en el cuerpo femenino o sea esa sensibilidad también se transmite en la experiencia de fe o sea las personas en la fe popular lo que viven internamente de dolor quieren expresarlo externamente por ejemplo en el caminar tanto tiempo de ofrecimiento de volver a experimentar ese dolor como ofrenda no solamente como autocastigo o auto ahí está la conexión digamos de lo experiencial del encuentro profundo con el Señor de la experiencia mítica como se desarrolla en el documento de Aparecida donde se vive realmente experiencias profundas espirituales y la expresión hacia afuera que de alguna manera integra lo que la persona siente piensa y actúa con su manera por eso es lo espontáneo y creo que también otra de las características del liderazgo femenino es el sentirse parte de la iglesia aunque las personas acudan una vez al año al santuario o al lugar donde se conmemora es también sentirse que son parte de la iglesia o sea el amar a la virgen el amar a Jesús el tener ese espacio ese doméstico del altar doméstico también es un espacio donde la persona se reconoce como miembro de la iglesia católica o sea porque ama Jesús ama María y también allí es también otro espacio evangelizador digamos así porque ahí está también los que no creen dentro de una familia también observan los gestos y las acciones que hacen su madre o su abuela o las personas creyentes frente al hacia el pequeño altar ¿no? entonces yo creo que hay muchos elementos no solamente nos quedamos en lo doméstico sino también hacia afuera en la salida en el ir llevar en el expresar o sea tienen esas dos y podía decir más cosas pero lo dejo por acá así tienen más ganas de conocernos otras gracias Fila yo creo que el texto es muy enriquecedor para la cultura general dentro de la iglesia sin embargo en este pequeño momento no podemos abarcar todo el texto pero como éramos conscientes de que no íbamos a abarcar todo el texto y de que sabemos que muchas personas están interesadas en hacer preguntas pues bueno me voy a atrever a lanzar algunas frasecitas que creo que pueden sintetizar algunos detalles del libro y después pasaremos al momento de preguntas y respuestas tanto para la doctora Pilar como para la doctora Paula de Palma entonces me llama mucho la atención por ejemplo que en el libro Pilar afirma que María mujer sinodal nos enseña que el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones implica pensar en sí misma y en los demás también sobre el liderazgo podemos encontrar que el liderazgo femenino ha estado presente a lo largo de la vida de la iglesia pero sin embargo no siempre se ha reconocido también podemos encontrar que la fe mariana popular es un camino de esperanza en una iglesia sinodal y por último me gustaría señalar que en el proceso de conversión no basta la experiencia de encuentro con Jesús y María hay que cambiar los criterios que no son evangélicos podemos encontrar que en el texto Pilar parte de la experiencia de la religiosidad popular en la que es experta después lo aterriza en la teología y después también hace una invitación a la iglesia que está atravesando en este momento preciso por el proceso sinodal Pilar Paula muchas gracias por este tiempo y vamos a dar ahora la oportunidad para que nuestros amigos que están presentes desde diversos lugares podemos ver en el chat que hay gente desde Brasil gente en España de hecho en el chat ustedes tienen disponible el link para que puedan ver el libro en la editorial PPC y tantos otros amigos y amigas que siempre se conectan pues bueno vamos a comenzar con esto les voy a pedir que las personas que quieran participar con alguna pregunta vamos a hacer una pregunta de un minutito les invito a que por favor nos digan su nombre y de dónde nos ven para que ambas participantes puedan más o menos saber yo sé que Pilar conoce muy bien a la gente pero por tener también más o menos de dónde nos hablan sería muy bueno y pues bueno es el momento para comenzar con las preguntas y respuestas el micrófono está abierto mientras van a hacer las preguntas pero solamente quería decir una cosa de lo que decías de la conversión o sea que si bien es muy fuerte la experiencia de fe todavía existe mucho machismo y muchas situaciones dentro de nuestros pueblos que no son realmente evangélicos entonces bueno ahí también hay un espacio para profundizar en eso o sea cuál es el camino de conversión bueno buenas tardes mi nombre es Sandra Chiman y estoy hablando desde Boston en Massachusetts a mí me pasó un poco lo de Luis tenía el libro y tuve que viajar y me lo devoré en un momentico una primera lectura rápida y me quedo con una pregunta concreta y es porque y con palabras de Pilar dice ¿qué podemos hacer para que las mujeres reconozcan su liderazgo natural en la iglesia? a lo mejor hemos hecho hemos hecho poco nos falta hacer que sea asequible el término empoderar a las mujeres y curiosamente en ese viaje devorándome el libro de Pilar me encontré con la hermana Dolores Alexandre que estuvimos conversando sobre su libro ellas estaban ahí las mujeres en la iglesia una aproximación vital el ejemplo de muchas mujeres en muchos países una experiencia maravillosa pero silenciosa y este libro yo no lo había visto sino es porque ella me lo muestra y me lo da y lo conversamos juntas durante horas son cosas que no las tenemos al alcance yo creo que es nuestra labor también rehacer estos contenidos quizás y ponérselo a las mujeres sencillas y empoderarlas porque ellas son las que tienen ese liderazgo natural que a veces cuando son muy elaboradas las palabras muy elaborados los textos les da pánico y no se sienten que ellas son las que deben hacerlo y siempre dejan por delante y perdón con los caballeros al señor tiene que hablar primero pero ellas son las que las que las líderes y eso ¿qué podemos hacer? Pilar gracias Sandra creo que esa pregunta no se agota aquí porque esa pregunta también se la devuelvo a cada una de las que estamos aquí presentes y las que cada uno que formamos parte de esta iglesia ¿qué puedo hacer yo en este lugar y en este contexto? es una pregunta que no tiene una receta cuando decimos empoderar es encontrar cada uno creer en lo que Dios hace en nosotros en lo que somos criaturas dignas de amor y quizás lo que no no nos ayudó o no nos ayuda y lo que el Papa también nos está invitando en este proceso sinodal es a cambiar como esa imagen de iglesia que no solamente es triangular sino invertir la epigámide ¿no? o sea sentirnos parte todos todas de esta iglesia y que la voz nuestra voz nuestra tiene un contenido tiene un porqué ¿no? y creo que también este proceso de ir ganando espacios se ha logrado bastante en este proceso sinodal pero todavía falta mucho también o sea estamos en camino y cuando se habla también de sinodalidad se habla de proceso o sea y quizás hay cosas que no la vamos a ver a nosotros pero cada una y devuelvo la pregunta a cada una de las mujeres presentes ¿qué estoy haciendo yo y qué puedo hacer para vivir mi fe o para transmitir o para vivir plenamente mi ser mujer y ya sea desde mi profesión desde lo que hago y qué lugar respeto a los demás y también cómo me respetan o sea cómo también pongo límites ante el irrespeto ¿no? creo que también eso es importante no sé si Paula querés agregar algo sí bueno insistir en lo mismo en la libertad de cada una para agenciar ¿no? para ser agente dentro de la vida de la iglesia es yo creo que es una es una primera concientización que necesitamos cada una de nosotras y luego retomar lo que decía Sandra de de que hay hay mucho hay mucho que conocer quiero decir en el sentido de que la mariología bíblica nos da actualmente muchísimos datos sobre liderazgo de mujeres o sea María otras mujeres en la Biblia que a veces las hemos leído con ojos patriarcales si queréis y no las detectamos pero si leemos una mariología está el libro de mariología que escribe también Pilar escribo yo otros grupos que vemos una posibilidad diferente como referencia para muchas mujeres ¿no? que necesitamos también pensar distinto ¿no? esto de abrir la mente las estructuras todo nos toca un camino muy motivador un poco difícil pero muy motivador en el sentido de que de que estamos abriendo estos puentes y también reconocernos en liderazgos nosotras y las las que nos han precedido o sea cerca o sea nuestras madres abuelas todo el esfuerzo que han hecho y lejos o sea si miramos en la historia de la iglesia tal yo he hecho un poco de recuperación de la historia de mujeres en ritos y claro es que han liderado muchísimas formas rituales que se han perdido a lo largo de los tiempos ¿no? pero qué bonito sería poder decir mira como Heria ha sido peregrina ha leído sus textos los ha interpretado o ha rezado en la tumba de otras mujeres o sea distintos ritos de mujeres que nos han precedido y que hoy como que nos apoyan no estamos como sobre ellas no estamos solas digamos ¿no? sino que tenemos una larga tradición que sea un poquito pues que no la tenemos tan clara ni tan evidente pero que está ahí entonces fortalecernos también con no solo nosotras sino con todas las que han estado detrás nuestro pues eso rezando cantando sufriendo o sea pero ofreciéndolo ¿no? De algún modo yo creo que también la colección Sofía que recoge la experiencia de tantas mujeres alrededor del mundo mujeres cristianas mujeres con vida de iglesia mujeres con profundo interés y aporte teológico yo creo que es también una voz que se alza que hace bueno tú en este caso que tú Paula has coordinado la colección Sofía en PPC un agradecimiento especial y también Pilar con las palabras que pone yo creo que también es como un dar voz ¿no? Pilar en algún momento del libro menciona bueno hemos tenido momentos desde el momento desde los inicios de la historia de la iglesia participación activa de las mujeres en algún momento como decía hace un momento la mujer en la primera línea de acción y de evangelización yo creo que ese dar voz es un paso fundamental bueno tenemos otras dos manos levantadas les voy a pedir que por favor en un minutito nos digan de dónde son en su nombre su pregunta para dar tiempo a todas las otras personas adelante Connie me dicen Connie pero empiezo diciendo que mi nombre es María de la Concepción igual que Pilar es María Pilar y por ahí veo muchas Marías me llamo así porque así se llamó mi abuela paterna desde ahí empieza la historia en los años 90 cuando bueno yo tengo formación jesuita estudié mi carrera y maestría en la universidad iberoamericana soy cristocéntrica pero traigo colgada la Virgen de Guadalupe porque cuando mis padres regresaron a España mi mamá me llevó con la Virgen de Guadalupe y le pidió que me cuidara y me protegiera yo vengo llegando del norte de los Estados Unidos y fui a Newport hace cuatro años y luego hace dos años a la parroquia de Santa María a ofrecer o pedirle a la Virgen que cuidara a mis hijos y hace dos semanas fui a agradecer porque ya me traje a uno al primero de regreso las mujeres somos sinodales y somos amorosas y somos mariológicas por naturaleza porque sabemos que la manera de llegar a Jesús y a Dios el camino más sencillo es por medio de María porque María es la discípula perfecta y es la reina madre es el poder de la mano que mece la cuna o una película entonces un hijo no le puede decir que no a su madre por eso la intersexora nada más quería hacer comentario ese comentario es como más testimonial somos Marías somos madres y ofrecemos a las Marías que están cerca de nuestros hijos para que nos ayuden cuando nosotras no podemos estar con ellos gracias muchas gracias le voy a pedir está hermoso tu libro Pilar llevo el primer capítulo muy bien le voy a pedir ahora por favor al señor Marcelo Herrera rápidamente un minutito por favor de donde nos habla y adelante con su pregunta tiene que activar su micrófono por favor voy a enviarle una solicitud para que active el micrófono acéptelo por favor me parece que no se está escuchando si quieren en lo que arreglamos el micrófono le voy a pedir por favor a Utenet Utenente por favor si activa su micrófono para hacer su pregunta soy Eulalia estoy viviendo actualmente en Italia y bueno más que una pregunta no sé si es una pregunta una inquietud una preocupación más bien Pilar decía y es verdad de que las mujeres somos las transmisoras de la fe y de y la mayoría de nosotras y de nosotros sin duda de las mujeres de una mamá una abuela o alguien hemos hemos tenido este primer acercamiento con Dios pero yo yo sí me estoy preocupada porque realmente en la disminución numérica en nuestras iglesias no así en la religiosidad popular creo que aún en nuestros países hay bastante pero sí me preocupa como como las mujeres no se sienten hoy incluidas o no nos sentimos tan reconocidas en la iglesia y lo que esto implica para la misma iglesia el no no sólo empoderar o sea sino realmente dar un espacio y un reconocimiento más amplio creo que es urgente porque estamos perdiendo esa esa conexión generación sí lo que estás diciendo comparto contigo este porque es una realidad también por eso es también lo que hace en este proceso sino el Papa Francisco invitando a que nos sintamos sujetos y esto no es acogido por todo el mundo es un proceso o sea venimos de un espacio de una cultura eclesial clerical eso es una cultura de clericalismo también o sea un modo cuando decimos más explícitamente un modo de relación donde que no quiere decir sacarle la autoridad del sacerdote a la autoridad espiritual sino poner todo en la figura del sacerdote ¿no? entonces creo que tenemos que cambiar el modo de relación y de hacer el trabajo pastoral juntos o sea y ahí es cuando distribuimos el poder ¿no? que o sea el último responsable la persona cabeza de la iglesia que tiene que haber y me parece que es normal o sea pero el sentirte sentirnos que construimos y ahí bueno eso es el desafío justamente lo que tú expresas gracias doctora doctora Paula quisiera agregar algo sí simplemente esto que dices ¿no? que los carismas los recibimos muchas mujeres tal pero esta área de la iglesia es de reconocimiento ¿no? esto transformarlo como si fuera en ministerios darnos lugar pues armar causas yo creo que que el proceso sinodal va lento mucho más lento de lo que nos gustaría va va o sea va que que bueno que ya es y que y que sí que no nos desilusionemos muy pronto que digo que esto es una lucha que va para rato ¿no? ser reconocida ser tener nuestro nuestro lugar eclesial más explícito ¿no? yo creo que eso es un proceso eclesial que bueno que está llevando tiempo y que como dices a veces la gente puede irse ¿no? puede enfadarse y decirme de esto pero bueno que que estamos que estamos claro estamos juntos y juntas intentando pues cada vez encontrar más causas de ministerialidad pues más inclusiva ¿no? gracias bueno la última pregunta de esta de este momento sería el señor Marcelo Herrera por favor tenemos solamente un minuto así que por favor veo que ya activó su micrófono bueno señora María del Carmen Mel Burgos por favor active su micrófono para hacerla un minutito nada más muchas gracias Luis desde Ecuador le estoy saludando felicitando a la doctora por ese libro maravilloso realmente es un gran aporte para la iglesia y para nosotros y para el mundo sinodal yo pienso que las mujeres somos sinodales desde el momento que movemos nuestra familia movemos estructuras desde ya estamos en un movimiento hay una pregunta que a mí me queda entre que aquel cuál sería la fuerza entre una religiosidad popular y aquellos movimientos marianos que a veces tienen una estructura o sea una estructura de ahí no salen entonces esa religiosidad popular tengo entendido que ayuda muchísimo porque cruza fronteras yo recuerdo al padre Cafarell un movimiento que siempre decía las masas amorfas que son las masas que no pertenecen a algún movimiento ayudan muchísimo al crecimiento y a germinar en nuestra iglesia católica porque así como las mujeres somos perdón las portadoras de la vida la iglesia María en sí es la portadora de nuevas vidas por ejemplo en Ecuador tenemos y los invitamos el Cajas allá en Cuenca donde la Virgen se presentó por el Páramo y yo tengo un viaje Dios mediante después de 25 años quiero regresar al Cajas y realmente cómo incentivó en el Ecuador la presencia de María en esos sectores que eran prácticamente Páramo quería felicitar a la doctora y comentarles eso que me dicen gracias gracias a todos por su participación vamos a empezar a concluir con este precioso coloquio con esta preciosa oportunidad de presentar este libro Reliquiosidad Popular con Rostro Femenino y Sinodalidad recién publicado está todavía calientito recién salido del horno y antes de concluir les voy a invitar a que por favor dense un momento entren en Google pongan ahí Editorial PPC Colección Sofía y vamos a descubrir la gran cantidad de aportes todos estos libros publicados y editados por PPC pero encabezados por la doctora Paula de Palma y también por supuesto les invito a seguir profundizando en temas de religiosidad popular y mariología con nuestra experta que es la doctora María del Pilar Silveira que durante todo este tiempo ha estado acompañándonos con estos coloquios que siempre son muy interesantes y que son los que han permitido que esta comunidad virtual de formación continua Boston College o Cloud School of Theology en Ministry pues siga ver rostros conocidos aquí siempre es muy muy interesante bueno una última palabra por favor doctora María del Pilar y doctora Paula de Palma Paula primero tu Paul bueno nada agradecer a María del Pilar por este libro por esta obra que yo creo que es que aporta muchísimo a nuestra reflexión teológica para todos y para todas y para este momento eclesial es fundamental así que bueno nada animaros a todos a que lo leáis con mucho cariño y con mucha profundidad y que nos lleve a todos a una mayor participación eclesial bueno muchas gracias también por todos los aquí presentes gracias por estar aquí bueno este libro espero que les ayude a reflexionar y la pregunta que hacía María y Carmen también yo no profundicé en la organización de la religiosidad popular por ejemplo cofradías y todo esto o sea organizaciones que también tienen una institucionalidad dentro de la iglesia y que en ellas muchas veces también hay una realidad clerical ¿no? o sea cuando no hablé específicamente de fraternidades y cofradías hablé de espacio o sea de personas que acuden a los santuarios que no a veces no están identificadas con ninguna cofradía y allí fue mi investigación desde la fue concreta de personas que estaban participando y bueno lo mismo aquí en Massachusetts cuando me acerco a la peregrinación mariana es lo mismo o sea las personas que vienen allí de distintas parroquias y no pertenecientes exclusivamente a un movimiento o una cofradía ¿no? son como dos términos distintos bueno muchas gracias espero que les aporte en su vida este libro especialmente en este momento eclesial en su formación teológica y para que especialmente las mujeres y los varones seamos líderes activos sujetos de la construcción de este proceso sinodal gracias muchas felicidades este video va a estar disponible en las redes sociales en Youtube de formación continua a Boston College entonces cuando quieran pueden volver y pueden volver a escuchar la reflexión tanto de la doctora Paula de Palma como de la doctora María del Pilar gracias a todos y vamos a finalizar esta sesión que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima no